Primero si tenemos en cuenta la inflación que está proyectada, que sería de alrededor de un 20%, según estiman la mayoría de las consultoras, pedir más de un 50%. Para este año es un despropósito, sobre todo en un elemento como el agua, que es un derecho humano. Y en medio de una situación económica que está sufriendo la mayoría de la población que impacta fuertemente. Es decir, porque no solamente la tarifa del agua, la luz, el gas, la caída de las ventas, el aumento de los precios, la caída de puestos de trabajo. Es decir, hay todo un combo que realmente se está poniendo muy peligroso. Tenemos que recordar que estamos en presencia de una empresa que ha venido subiendo las tarifas a lo largo de los últimos 9 años. El aumento de la tarifa de agua del rango intermedio 3 es de 1.600% a la fecha. Cuando el IPC Congreso, o sea, el IPC de las consultoras privadas, fue del 800, la tarifa daba, duplicó el IPC Congreso. Entonces, en ese contexto la empresa pide de vuelta un aumento del 56%, lo cual va a llevar el aumento en ese rango al 2.600%. ¿Cómo hacemos para explicarle a los vecinos del barrio 7 de Septiembre, o de Donado y Mendoza, que se le inundan las cloacas todos los años y hay unos olores nauseabundos permanentemente, que ahora se le va a volver a subir la tarifa de agua por arriba de la inflación? ¿Cómo hacemos para explicarle al barrio Cerámica, a Domingo Mateu, a barrio Tova, de que tiene problemas? Matío Rolo, ¿cómo hacemos para explicar de que están poniendo plantas de homosis inversas para brindar agua en una ciudad que está a la vera del río Paraná? ¿Cómo le explicamos a la gente que estamos a la vera del río Paraná, pero que por la deficiencia de inversión del gobierno provincial, tienen que poner plantas de homosis inversas? Pinta un panorama difícil, muy duro para nuestro sector, y bueno, vamos a presentarnos en la audiencia. Esta audiencia que es no vinculante y que esperamos que no sea un símbolo otra vez más de una democracia falsa que se plantea, porque nosotros ponemos nuestras cuestiones de peso por delante y hasta acá, tanto sea la del gas como la de energía eléctrica y las del agua, jamás fuimos escuchados y llevaron adelante y resolvieron aumentos abusivos como que se planteaba, que si se da como resultado este 56% de aumento ahora en el acumulado del 2009 a la fecha, van a ser 2.660%. ¡Gracias!